¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Si no me gustan el niso, yo me voy a presentar No coldre ni mainly A la opción delástico ¿Ustedes también conocen? Puedenitetular En la música vez hay una Gran idea Viene una pequeña Yo de mi pareja Hacaren a su pareja, y comiencen a bailar Quizás estoy preguntando, ¿por qué canto en español? Es que me supe el pecho y pio mal la salsa, tsunami con Tampi, canto, canto y merente, con pan plena y mamanko Una mentora llena, cumpia y un poco de nefetón No me importa dónde te encuentres, en América o Japón La música es una sola, y tiene el mismo sabor ¡Sabor! ¡Ah! Nadie le pido a mi mamanko, ¡estando y santo! Na 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 Se escucha buena mi salsa Na 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 Pa, 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 que coseto, pues lúdor Y sigue para delante Hoy se ven en el cielo, caramba, de mi que mando Toda la vez que vivo a mi mando, me está gozando Hoy se ven en el cielo, caramba, de mi que mando Toda la vez que vivo a mi mando, me está gozando Hoy se ven en el cielo, caramba, de mi que mando